en la superintendencia de administración tributaria. En estos momentos, el tablero electrónico en el organismo legislativo se encuentra prácticamente con 112 votos que ya han votado a favor para que quede aprobado este acuerdo legislativo que le da vida al nuevo vicepresidente de la República. Recordemos que él es el ex magistrado ahora de Constitucionalidad, José Maldonado Aguirre, quien es el nuevo vicepresidente electo por el Congreso de la República, con 115 diputados. En estos momentos, los parlamentarios continúan votando por el acuerdo legislativo, el cual ya lleva 117 votos, y el secretario Carlos Herrera hace el último llamado a votación para que se pueda darle fe a este nuevo acuerdo legislativo que se hace en el pleno. Ustedes están observando cómo se desarrolla totalmente en vivo la sesión plenaria en el Congreso de la República, en la cual también hay más de 140 diputados. Ustedes tienen imágenes totalmente en vivo de cómo los parlamentarios, después de dos días de estar discutiendo quién podría ser el nuevo vicepresidente. Por fin se llega a un consenso y a un cabildeo, y ustedes ya tienen conocimiento de esta decisión. Escuchemos a Carlos Herrera. El siguiente voto. ¿No entra vos? En este momento se cierra la votación. Gracias. Gracias. En estos momentos el secretario ya definirá cuántos fueron los votos. La votación es el siguiente. Votos a favor, 118. Votos en contra, 29. Ausentes, 11. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado. En estos momentos... El número 5, 2015. En estos momentos están ustedes escuchando cómo queda aprobado el acuerdo que le da vida al vicepresidente, pero ahorita se están razonando los votos donde los parlamentarios están indicando por qué votaron y cuáles fueron sus decisiones. Escuchemos el razonamiento de votos de la legisladora Niles Montenegro de Encuentro por Guatemala. Nosotros realmente desde un principio, hoy en las horas de la mañana, dijimos que no podíamos dar un cheque en blanco. Y que lo ideal hubiera sido que los precandidatos, hoy ya tenemos un nuevo vicepresidente, nos diera a conocer cuál era su agenda y qué compromisos iba a asumir especialmente en la lucha frontal contra la corrupción, que es el flagelo que nos tiene contra las cuerdas en este momento. Así que por eso, la bancada de encuentro por Guatemala decidió hacer su voto en contra. No hay nada en contra de ninguna de las personas, pero no sabemos qué propuestas van a hacer. No conocemos qué ideas llevan o no sabemos qué compromisos pudieron haber asumido. Esperamos realmente que la nueva autoridad realmente se comprometa a luchar para evitar esos abusos que han venido dándose en el Estado, especialmente esos contratos de hidroeléctrica, recursos naturales que tanto han afectado al país. Esperamos realmente que la comisión, por la transparencia, que no sé de qué ha servido, de verdad se mejore, se reforme o se investigue. Y esperamos que de verdad las personas que están hoy en día en la SAT sigan siendo investigadas, porque creo que aún hay más en ese sentido. Y por supuesto, esperamos que ya no se siga con esta situación tan grave de uso de los recursos públicos para intereses particulares. Vamos a estar vigilantes. Creo que es la decisión que el Congreso ha tomado y la respetamos. Nosotros votamos en contra, pero vamos a estar vigilantes. Muchas gracias, señor presidente. Esas fueron las palabras de la legisladora de Encuentro por Guatemala, Inés Montenegro. Ahora es el turno del diputado de la bancada, creo, Selvin García. ¿Quién razonará su voto en estos momentos en el Pleno del Congreso de la República? Escuchemos cuáles son sus declaraciones. ...de compromiso de renovación, yo creo que fue a favor, señor presidente, honorable pleno. ...porque le hemos dado durante estos últimos días, finalizando el día de hoy, un mensaje al pueblo de Guatemala que escuchamos, que somos precavidos y sobre todo que ese murmullo de que el Congreso no había tomado una responsabilidad de elegir al próximo vicepresidente de la República de Guatemala lo concretamos el día de hoy con más de 100 votos en la elección del vicepresidente de la República. Nosotros queremos que hoy electo de nuevo vicepresidente podamos hacer una agenda en conjunto para cambiar las reglas del juego, cambiar el sistema y demostrarle al pueblo de Guatemala, así como elegimos a un vicepresidente, también podemos cambiar el sistema a través de normas de transparencia y que combatan la corrupción. Estoy seguro, señor presidente, honorable pleno, que hemos logrado en conjunto y por unanimidad quienes votamos por el nuevo vicepresidente hacer que Guatemala vuelva a creer y tener confianza en alguien que va a estar después del presidente de la República de Guatemala. Es por eso que nuestra bancada votó a favor. Sin embargo, estamos conscientes que quedan ocho meses donde debemos de exigir y comprometernos para que el gobierno demuestra de confianza al pueblo de Guatemala y los políticos, sobre todo, podamos fortalecer la institucionalidad y el Estado. Y el gesto de votar por un vicepresidente fue precisamente para eso. No tuvimos tiempo para poder escuchar a cada uno de los candidatos pero creo que no era una elección de reina de pueblo. Era el vicepresidente de la República de Guatemala y hoy, que ya está electo, sí podemos exigirle al próximo vicepresidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Honorable pleno. Estas fueron las palabras del legislador de Encuentro por Guatemala, Selvin García. Ahora el presidente de Junta Directiva le está dando la palabra al legislador del partido líder, Manuel Berquín, quien razonará su voto específicamente en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Honorable pleno. Bueno, en primer lugar, pues sin duda todas y todos los que estamos acá debemos de darle gracias a Dios porque nos ha inspirado encontrar la ruta de los acuerdos en las diferentes bancadas que están representadas en este Congreso, pero especialmente porque estamos cumpliendo con un mandato constitucional cual es el de elegir funcionarios y así nos lo dice la Constitución claramente. A esa razón, nuestra bancada nos dio a favor del vicepresidente electo con el propósito de quitar cualquier expectativa que se ha escuchado en diferentes medios de comunicación con o sin razón de que este Congreso de la República no tenía capacidad de ponerse de acuerdo. Por eso, señor presidente, lo felicitamos a ustedes, a la Honorable Junta Directiva y al pleno. Queremos comentarles que asumimos nuestra responsabilidad, que asumimos con toda responsabilidad el compromiso que la Constitución nos manda. Y vean ustedes el día de ayer pues una bancada representada acá que somos 62 representantes vean ustedes que traíamos la mejor de las intenciones de darle el voto a una dama que aparece en la terna el día de ayer. ¿Y por qué? Porque nosotros confiamos en la mujer, porque nosotros le damos toda la confianza y creemos en la mujer. Aunque dos mujeres últimamente le han hecho el gran daño, el gran daño al país inconmensurablemente que el pueblo de Guatemala lo valora. Sin embargo, confiamos en la mujer, creemos en la mujer. Y el día de hoy hemos dado nuestro voto al vicepresidente electo sí por los acuerdos que se pudieron motivar, los acuerdos de las diferentes bancadas. Y respetamos las opiniones de todas y de todos. Por eso, señor presidente, nos sentimos muy complacidos como bancadas, nos sentimos complacidos como congresistas y nos sentimos complacidos como representantes de nuestros pueblos de haber cumplido con lo que la constitución política de la república nos manda. Muchas gracias, señor presidente honorable pleno. Muchas gracias, señor diputado. En estos momentos eran las palabras del diputado Manuel Barquín de la bancada líder, pero en estos momentos también estará dando su punto de vista el diputado Roberto Alejos de la bancada a todos. Escuchemos qué es lo que él tiene que decir. Yo quisiera tal vez hacer un pequeño y breve resumen de lo que estamos viviendo porque cuando el presidente de la república mandó una terna aquí, hay que ser honestos con que buscó lo mejor que tenía en su gobierno y mandó una terna donde realmente podíamos haber hablado de esas tres personas a profundidad. Se pidió que fuera alguien más y trajo la propuesta de un compañero diputado a quien todos respetamos y admiramos muchísimo y algunos lo consideramos hasta un maestro en el tiempo que hemos convivido con él. Pero la sociedad guatemalteca exigía y pedía que fuera alguien ajeno totalmente al gobierno. y entonces en una reunión de jefes de bloque como deberían de ser las decisiones en este organismo por consenso se decide buscar a una persona se llevaron nombres a la mesa muchos nombres a la mesa y al final se llega al consenso de la figura del doctor Alejandro Maldonado Aguirre que quiero recordarles que es magistrado de la corte de constitucionalidad electo por este congreso no había necesidad de profundizar en la persona del doctor Alejandro Maldonado porque ya en dos ocasiones lo hemos electo en este congreso como representante del congreso ante la corte de constitucionalidad. Pues señor presidente y don Adelio Pleno este paso que hemos dado hoy para reestablecer la institucionalidad y tener vicepresidente es un pequeño paso pero realmente en la calle las protestas van a continuar porque en la calle la ciudadanía lo que quiere es la reforma política del estado la verdadera reforma política a un estado que no está respondiendo a los intereses de la nación y abre una esperanza un magistrado de la corte de constitucionalidad que votó favorablemente por nuestro proyecto de ley que aquí no hemos querido aprobar y que ahora estamos pagando las consecuencias de no haber aprobado esa ley electoral y de partidos políticos la ley orgánica del régimen interior del congreso y una nueva ley de servicio civil y una nueva forma de comprar y contratar en este país y es lo que realmente nos tiene metidos en este embrollo y en esta incredulidad el pueblo de Guatemala no cree en nosotros los políticos desconfía de todo lo que hacemos y por eso nos costó tomar la decisión porque sea cual sea la decisión va a ser criticada porque las decisiones de los políticos están siendo criticadas permanentemente por nuestra actitud se abre la luz el camino para poder trabajar con el señor vicepresidente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos para cambiar la forma de elegir para fortalecer el sistema de partidos políticos para controlar mejor las elecciones y darle a este país la estabilidad que necesita señor presidente muchas gracias estas fueron las palabras del legislador Roberto Alejos quien está acá resonando su voto en el congreso de la república el presidente del congreso ahora le dan la palabra al legislador Luis Fernando Pérez del PRI quien razonará su voto en este momento mi voto ha sido a favor de elegir al vicepresidente de la república Alejandro Maldonado Aguirre y la bancada del PRI también ha votado a favor nosotros desde inicios de la semana manifestamos la posición de que la terna debería de ser conformada principalmente e idóneamente por personas que no fueran parte del gobierno de la república y no fueran parte del partido de gobierno eso fue el clamor popular que se vio en las calles y en las redes sociales y creo que era lo correcto tener una una terna con la participación de una persona idóneamente las tres que pudieran salir al paso en esta crisis institucional en la cual el país se encuentra quiero reconocer que el presidente de la república en un acto de humildad y de sencillez ha aportado a la gobernabilidad a través de proponer a Alejandro Maldonado Aguirre como uno de los tres miembros para que el congreso hiciera su elección quiero decirle al honorable pleno y al pueblo de Guatemala que indiscutiblemente el pleno del congreso de la república ha hecho su parte ha hecho su labor y ha hecho una elección conforme al procedimiento legal y constitucional que se merece el estado de Guatemala por supuesto que como lo dije el día de ayer las tres personas que estaban en la terna no dudo de su idoneidad de su capacidad profesional y de su honestidad pero en materia política y en materia de lo que el pueblo percibía necesitábamos tener una persona que buscara los acuerdos y los consensos Alejandro Maldonado Aguirre hoy es electo vicepresidente de la república con legalidad pero principalmente con legitimidad porque 115 votos y la gran mayoría de bancadas de partidos políticos representados en el congreso han dado su voto a favor de elegirle pero principalmente de darle gobernabilidad y una salida a la crisis institucional en la cual el país se encuentra mi mejor deseo para el presidente de la república mi mejor deseo para el vicepresidente de la república porque el éxito y el cambio de rumbo que pueda hacer el gobierno en estos ocho meses fortalece el estado de derecho la democracia y principalmente podría coadyuvar a mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos y de las guatemaltecas por lo tanto reitero la bancada del PRI ha votado a favor porque se ha incluido a una persona externa al partido de gobierno y externa al gobierno de la república muchas gracias presidente honorable pleno esas fueron las palabras del diputado Luis Fernando Pérez Martínez y es ahora el presidente del organismo legislativo quien le da la palabra ahora al legislador Juan Alcázar que es independiente escuchemos ahora que es lo que dirá Juan Alcázar mi voto presidente fue a favor pero al igual que el diputado que me antecedió en la palabra creo que es importante empezar por reconocer las virtudes de las otras dos personas que formaban esta terna el día de ayer y sin empacho puedo decir que nuestro voto estaba inclinado hacia de la torre de arte pero mi persona y los diputados que estamos trabajando con Alejandro Sinibaldi hacemos oídos al clamor popular y entendemos que es lo que la gente pide que si bien las otras personas no eran malas se estaba solicitando a alguien que no viniera del gobierno por razones por todas expresadas entonces al presentarse la alternativa del doctor Maldonado Aguirre repito las personas que estamos trabajando los diputados que estamos trabajando con Alejandro Sinibaldi tomamos la decisión de irnos por ese camino y apoyar al hoy vicepresidente de la república lamento de verdad que el voto no haya sido por los 149 diputados creo que era en ese momento porque una bancada que tenía 20 diputados aquí adentro no quiso apoyar llamándome la atención que fue esa bancada la que proponía ayer al doctor Maldonado Aguirre y hoy que está como candidato no lo apoyaron y por qué lo lamento porque de verdad era importante que el congreso le diera esa representatividad a los presidentes no por nosotros no por nuestras bancadas sino por el pueblo de Guatemala que necesitaba tener la certeza de que se estaba poniendo a alguien que es ajeno a todo por eso nosotros presidente los que estamos trabajando con Alejandro Sinibaldi votamos a favor del doctor Maldonado Aguirre muchas gracias esas fueron las palabras del legislador Juan Alcázar independiente quien razonó su voto en estos momentos el diputado Luis Ravel el presidente del congreso le da la palabra a un legislador más es el diputado Álvaro Trujillo Valdizón de la bancada Líder quien razonará su voto en este momento escuchemos su declaración gracias a los diputados mi voto fue a favor señor presidente porque creemos compañeros diputados que estamos obedeciendo lo que dice nuestra carta magna aquí no existió pactos con nadie ni con ninguna persona nuestro verdadero compromiso es con el pueblo de Guatemala y hoy tomamos esa responsabilidad de elegir a el vicepresidente de la república de nuestro país y decirles realmente de que es un acto importante porque este o esta figura es la que va a organizar a todos los ministerios que hoy tenemos en nuestro país y es que no podemos realmente dejar por mucho tiempo esta vacante o no podíamos hacerlo porque esto iba a generar una recesión económica en los diferentes puntos del país si no hay inversión no llega el trabajo a cada uno de los departamentos y municipios si no hay trabajo si no hay programas sociales la pobreza se agudiza en el país eso es lo que nosotros hoy venimos a hacer a garantizar el orden constitucional pero eso sí le exijo al ya ahora vicepresidente que trabaje la transparencia que trabaje en que el gasto público esté realmente bien pero bien cuidado que optimice cada centavo que se vaya a pagar en cualquier proyecto que el Estado deba emprender compañeros diputados también es importante decir y valoro muchísimo la hombría del diputado también Oliverio García de haberse hecho un lado para también generar más aún la democracia en el país pero eso compañeros diputados es en madurez y hoy tenemos al vicepresidente que vuelo por Guatemala que vuelo para mantener el orden nuevamente constitucional pero vuelvo a insistir tiene que garantizar que cada uno de los recursos de los guatemaltecos se optimicen que entren a una verdadera contención del gasto cada ministerio cada secretaría cada dirección que maneja recursos públicos del guatemalteco eso compañeros diputados es también trabajo de este congreso de ir a fiscalizarlo ya de lucir responsabilidades porque también para eso estamos y es un orden constitucional porque también para pedir hay que dar hay que trabajar hay que ser responsables con nuestro trabajo y hay que hacerlo de la mejor manera posible gracias señor presidente honorables diputados esas fueron las declaraciones del diputado Álvaro Trujillo de la bancada líder en estos momentos el presidente del congreso Luis Rabel le da la palabra a otro diputado a Amil Carpop de la bancada Aguinet quien razonará su voto mi voto fue en contra en virtud de varias circunstancias la elección de vicepresidente primero debe quedar constancia de que no resuelve la crisis de estado en el que ya un gobierno ha sumergido al país segundo esta elección tiene el riesgo de si bien es cierto puede definirse como legal tiene el riesgo de definirse como inlegítima porque hubo un clamor popular de participación por supuesto que hay una ruta constitucional pero hay un clamor popular hay un clamor de legitimidad y esto no acaba la prueba de ello es que no acaba y va a continuar nos guste o no y el ejercicio fundamental que pedimos algunos eran compromisos de lucha por la transparencia y contra la impunidad ese es el tema que está llevando a una debacle al estado esperamos que hagan sus mejores esfuerzos de efectivamente avanzar en temas importantes reforma a la ley electoral y de partidos políticos reforma de estado eso es lo que está pidiendo la población ya nuestro estado está a punto de colapsar porque la corrupción y las estructuras de impunidad están creciendo la elección no resolvía si no venía con procesos de legitimidad y es cierto no está eso en la constitución y era el reto de este escenario eminentemente político y no lo resolvimos de esa manera el pueblo nos va a señalar con justa razón y con la justa dimensión ojalá para que entonces sí se provoquen los procesos de transformación social y estructural de estado gracias presidente honorable pleno tiene la palabra el diputado don Enrique Mario gracias señor presidente señores diputados mi voto fue a favor y aún sigo sin entender a una bancada señor presidente señores diputados que antier pedían 24 horas más ayer fueron los primeros en gritar en pedir que querían 24 horas más ayer se rasgaban las vestiduras para solicitar estas otras 24 horas y hoy lo votan ¿qué quieren decir a estos señores diputados? que ellos son unos verdaderos desestabilizadores así como lo ven y hubo una señora que ustedes la vieron en la televisión cuando decía es que yo le recomendé al señor presidente los problemas los problemas de las aduanas desde hace dos años desde hace dos años vienen trabajando juntos y por lo tanto son corresponsables de lo que está pasando el día de hoy se sientan a cenar con ellos y ahora se ponen el vestido de primera comunión miren señores diputados ¿y qué pasa entonces? démonos cuenta realmente quienes vienen a desestabilizar este congreso y quienes no por eso esperamos que con la decisión que se tomó el día de hoy vengan mejores aires para un buen futuro de Guatemala gracias señor presidente honorable presidente mi voto fue a favor también el de la bancada patriota consecuentes con la disposición constitucional que obliga al congreso a elegir de una terna que es enviar debo destacar señor presidente lo que dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de la sensatez del presidente de la república de escuchar y atender las sugerencias y las propuestas que se le hicieron para nuevamente enviar una nueva terna que aperturara la posibilidad de que un número más alto de diputados participaran votando por el nuevo vicepresidente de la república señor vicepresidente señor presidente hoy este día es histórico porque se elige igual que cuando hubo la crisis del expresidente Serrano Elías y fue sustituido por el presidente Ramiro de León Cárdenas estos momentos históricos se tienen que vivir con la responsabilidad y hacerlo de vivir los diputados que hemos estado responsablemente atendiendo nuestro compromiso con el país podemos sentirnos satisfechos todos aquellos que han buscado la desestabilización que han buscado las así es esto es lo que trasciende desde el organismo legislativo donde ustedes han escuchado como se han dado las diferentes discusiones en el hemiciclo parlamentario ahora que ya se tiene a un nuevo vicepresidente en sustitución de Roxana Valdetti ahora vamos directamente al set central con Anelice para regresar con ella Anem muy buenas tardes buenas tardes Marisabel muchísimas gracias por esta cobertura completamente en vivo desde Canal Antigua desde legislativo en donde se eligió al nuevo vicepresidente de la república con 115 votos a favor y 29 en contra Alejandro Altasar Maldonado es el nuevo vicepresidente le damos la bienvenida a Juan Luis Font un honor compartir con usted en misión Juan Luis tenemos hoy pues un día histórico para Guatemala en donde se elige al nuevo vicepresidente el honor es mío Anelice es un gusto estar con ustedes en una jornada que verdaderamente se vuelve histórica Alejandro Maldonado Aguirre se convierte en vicepresidente de la república designado por el congreso de Guatemala ha obtenido 115 votos a favor esto significa que han votado por él tanto las bancadas del partido patriota como la del partido líder la del partido creo la del partido todos y algunos independientes incluidos aquellos diputados que hasta hace muy poco eran integrantes de la bancada oficialista del partido patriota pero por ser leales a Alejandro Sinibaldi se han separado de esa organización el PRI también ha votado a favor de Alejandro Maldonado en cambio nos han dicho ya con toda claridad la unidad nacional de la esperanza no ha votado a favor y tampoco ha votado encuentro por Guatemala en este momento nuestro compañero Jorge Esquivel ha logrado hacer contacto con Luis Felipe Linares ex ministro de trabajo experto en materia laboral y un gran conocedor de temas políticos guatemaltecos él tiene ya una reacción sobre esta que es la elección del nuevo o más bien la designación del nuevo vicepresidente de la república que sustituye a Roxana Valdetti adelante Jorge gracias Juan Luis muy buenas tardes hay reacciones en diferentes sectores del país luego que el congreso de la república eligiera al sucesor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti el señor Alejandro Maldonado nos encontramos con Luis Linares él es analista de así es quien nos dará su punto de vista respecto a esta elección que se da en el legislativo licenciado muy buenas tardes para Canal Antigua totalmente en vivo cómo se percibe esta elección y la elección también del licenciado Alejandro Maldonado bueno buenas tardes sí creo que la elección del licenciado Maldonado como vicepresidente pues es coincidente me parece con el clamor popular la gente el pueblo guatemala expresándose a través de muchos medios y de muchas formas pues lo que quiere es un gobierno que en donde se comience a erradicar de una manera real efectiva la corrupción y para eso se requiere una persona en la vicepresidencia que esté dotado de la suficiente experiencia sabiduría y como dijo precisamente el licenciado Maldonado en una entrevista en la mañana de hoy con el suficiente coraje para actuar contra la corrupción en todos los ámbitos y sin importar quién pueda ser el que está implicado porque el mayor problema que identificamos los guatemaltecos es precisamente ese ahora los temas económicos de inseguridad y todo pasan a segundo plano porque todos estamos conscientes de que la corrupción es el cáncer que corroe a la institucionalidad pública es el cáncer de la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia y la ciencia